El Papa Francisco canceló por tercer día consecutivo sus audiencias oficiales, como lo ha hecho desde el jueves a causa de una ligera indisposición. Esta mañana el Santo Padre, después de haber celebrado la misa, continuó con los encuentros del orden del día en la Casa Santa Marta, a excepción de las audiencias oficiales, afirmó este sábado Mateo Bruni, director de prensa del Vaticano. El Día de las Enfermedades Raras nos ofrece la ocasión de cuidar, todos juntos, de nuestros hermanos y hermanas que las sufren, integrando investigación, tratamientos médicos y asistencia social de modo que tengan igualdad de oportunidades y puedan vivir una vida plena, escribió Francisco desde su cuenta de Twitter en referencia a dicho día. La oficina de prensa anteriormente ha dicho que la agenda del Papa se ha visto afectada desde el jueves debido a una ligera indisposición. El miércoles se le vio toser en una aparición pública. El clérigo de 83 años nunca había cancelado tantos eventos seguidos desde que inició su gestión hace siete años. Se espera que Francisco salga mañana domingo del Vaticano con los principales burócratas de la Santa Sede para una semana de ejercicios espirituales en el campo romano como actividad previa al comienzo de la cuaresma.